Muy buenos días, continuemos con el programa, hoy estamos en ese segmento de salud, estamos con mi invitado, con Pedro Vellecid, que nos comentara un poco sobre los temas de fertilización in vitro. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido al programa. Hoy estoy en mi gusto, estar en tu programa. Igualmente. Muchas personas, muchas parejas quieren saber sobre estos temas en realidad, pero ¿qué es fertilización in vitro para la gente? Bueno, los tratamientos de fertilidad son de dos tipos, o son simples, aquellos que se hacen en el consultorio, como por ejemplo la disimulación en proteína, o son complejos, que requieren de una hora toda una reproducción digestiva, en este caso la recomendación in vitro. La recomendación in vitro es una técnica que tiene, bueno, forma parte de el menstruacional terapéutico, más o menos, en el año 1978. En el año 1978, se hizo la primera técnica de fertilización in vitro éxito, con el documento de Luis Brown, en el teatro. De acuerdo que a partir de ahí, la técnica ha ido perfeccionándose con los años, hasta obtener el procedimiento que hacemos en la actualidad con excedentes tazos de trabajo. Entonces, hablamos un poco de efectividad, pero es un poco de recorte. Muchas parejas quieren saber cuántas personas, o al año, cuántas parejas tienen efectividad o tienen el éxito para poderse sustituir en fe. Bueno, en nuestro grupo de trabajo, hablo del grupo programador de la reproducción digestiva, hacemos alrededor de 1500 euros al año de la reproducción digestiva. Así es. La técnica de fecundación in vitro, en resumidas cuentas, consiste en extraer fuera del cuerpo los gametos, tanto del varón como del mujer, contándose en el laboratorio, y los embriones que se forman en el laboratorio son posteriormente transferidos al vientro materno a través de la vía transvaginal, ¿no? Y de esta manera el embarazo se produce y el procedimiento se considera exitoso si nuestros 13 embarazos han conseguido 14 días después de la colonización de los señores. Doctor, ¿a la pareja se le aconseja hacer el deudamiento o no? Normalmente, nosotros sugerimos una fecundación in vitro cuando tenemos, por ejemplo, las trompas excluidas, tenemos una cariectomática muy baja, tenemos un problema de endometriosis, ¿no? Que es una causa también de infamudidad. Vamos a tomar el depurado, ¿no? Posteriormente vamos a hablar también de la motocicleta de endometriosis, ¿no? Por ejemplo, cuando las técnicas sencillas como la inseminación intrauterina fracasan, ¿no? Estas son algunas de las indicaciones para ir a hacer una formación in vitro, ¿no? Todas las parejas deben entrar a la formación in vitro, hay indicaciones precisas. Doctor, ¿sabes un poco de los riesgos que tiene la mujer para hacer justamente la fecundación in vitro? ¿Algún riesgo ahí, o no? El único riesgo importante que pudiese existir es el famoso síndrome de la estimulación ovárica. ¿Qué significa esto? Como parte del procedimiento de la estimulación in vitro, nosotros administramos hormonas folículos estimulantes a nuestros pacientes durante 9 días, pero para los procedimientos céngicos se requieren por lo menos 5 o 6 ovocitos o hasta 10 ovocitos. Otra de las complicaciones, hoy consideramos complicaciones y se los digo directamente así a nuestros, a nuestros, a nuestras televidentes, estos problemas que están escuchando con mucho interés, es el embarazo múltiple o el embarazo general. Bueno, afortunadamente, con el criterio actual de utilizar una menor cantidad de hormonas durante la estimulación y a la vez también colocar un solo embrión al final del procedimiento, pues esta enfermedad no está disminuida ostensiblemente. En esta parte final del programa, que vamos a hablar un poco para que las parejas que estén utilizando, sepan verdad, la diferencia entre una manifestación artificial con un mitre, ¿verdad? Y su mensaje final, para que las parejas tengan la idea clara, cuando quieren tener un hijo, tengan las posibilidades, que uno, que nunca las pierdan, ¿no? Yo siempre les digo a mis parejas cuando me llegan a la consulta de que la esperanza es lo último que se pierde y que todo tiene solución, ¿no? Hay tratamientos que de repente pueden demorar un poco, el bebé puede llegar al mes o no puede llegar al año, hay que tener un poquito de paciencia y confiar en el colega y la clínica donde se están tratando, eso es muy importante. La tranquilidad, nosotros necesitamos mucha asesoría psicológica y tenemos muy en cuenta la relación médico-paciente. Ese es el mensaje que realmente intervamos a todos ustedes. Y, nada, agradecer a Steven por la invitación y felicitarlo por la caridad de su corazón. Bueno, doctor Pedro Vesú, muchas gracias por estar hoy en el espacio. Los teléfonos y la página web, el doctor van a aparecer en pantalla, pero con el hijo se entiende que se comunica y con él. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más este programa de análisis. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!